Música Mpunta na musurung, na hal kukiri, na kumura n'kadis Mpunta na musurung, na hal kukiri, na kumura n'kadis Gredio, na forontan Gredio, na forontan Gredio, na forontan Gredio, na forontan Gashibi, mistisibi, e kubusai Gashibi, mistisibi Mpunta na musurung, na hal kukiri, na kumura n'kadis Gredio, na forontan Gredio, na forontan Gredio, na forontan Música Balobas puntado Mujoso Gredio, na forontan 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 ¡Suscríbete al canal!